Max TV Amigos bienvenidos, esta es una invitación para que hablemos de mercadeo y comercialización. El tema que este momento nos embarga es aquel que por mucho tiempo ustedes y nosotros lo hemos escuchado. Marketing o mercadeo, comercialización. ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve esto? Hoy nos vamos a enterar de qué manera nos podemos beneficiar con este conocimiento que se llama mercadeo, comercialización o en el idioma inglés marketing. Bueno, tenemos a una experta en el tema, ella es Alexandra Villavicencio y le vamos a decir bienvenida y estamos muy gustosas de tenerte en Max TV. Hola Mariquita, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder acompañarte y bueno, compartir un poco de las experiencias. Gracias Alexandra. Alexandra, hace 50 años atrás no teníamos este concepto, no sabíamos qué era esto. Se implementaban en las empresas un poquito, como hoy se dice, de manera orgánica, simplemente por intuición o por el deseo de trabajar, pero no había este concepto. ¿Cómo se define el marketing? Bueno, sí es importante que primero comencemos definiendo qué es mercadeo. Marketing, como tú decías en inglés, nos ayuda a comercializar de mejor manera los productos, identificar las necesidades del consumidor para generar tráfico en una tienda, poder hacer que el cliente encuentre una necesidad en el producto que estamos ofreciendo y venderlo de la mejor forma sus beneficios para que el cliente lo adquiera. Bueno, pero esto que tú acabas de decir nos ubica un poquito en el tiempo, porque hoy día la situación es distinta. Hoy día nos dicen, vaya a tal sitio porque usted va a encontrar productos de belleza o ropa o productos alimenticios o productos de salud, que no es lo mismo venderlo uno que lo otro. Así es, es correcto. Justamente el marketing tiene diferentes facetas, por decirlo así, ¿no? No es lo mismo decirle, venga a este lugar de diversión donde va a encontrar X, X cosas y va a tener este tiempo de relax. O también el tema de introducirnos en salud, donde le voy a decir, usted va a tener estos beneficios o va a haberse beneficiado en la economía familiar pensando en su bolsillo para poder tener una salud más adecuada y para que se cuide y prevenga el tema de enfermedades, ¿no? Cuando estamos hablando de ahorros, ya que has tocado el tema, ¿es posible pensar que a nivel del marketing nos están haciendo saber que si hay un producto que tiene un determinado valor podemos encontrarlo en otra tienda, en otro espacio, en otra ciudad a menor costo? Por supuesto. A través del marketing nosotros podemos comunicar los diferentes beneficios de ahorro que podemos dar a nuestros clientes. Podemos decirle, este producto, el precio normal es X, con el precio de promoción es tanto y tu ahorro es tanto. Entonces podemos entrar en esa parte del cliente que está buscando un beneficio y al momento de comunicárselo nosotros hacemos que no quiera perder esa oportunidad, sino que ese perfil, ese cazador de precios o de promociones lo despertamos al comunicarle un ahorro y decirle, mira, aprovecha esta promoción. Entonces al ver esto el consumidor le va a llamar la atención y obviamente va a decidir si requiere o no utilizar ese beneficio o ese determinado producto ya sea para su salud, para la diversión, para su familia. Alexandra, ¿qué le podemos decir a un joven emprendedor que está queriendo introducirse en el mundo del comercio? Acaba de graduarse con su título bajo el brazo, pero está un poquito caminando por este tránsito intenso de la vida. No sabe lo que le espera. Y él quiere vender pantalones, por ejemplo, hacer jeans. ¿Cómo le dices de qué forma tiene que introducirse en este mundo del mercadeo? Bueno, lo más importante es conocer a mi público objetivo, a quién voy a dirigir mi producto. Conociendo las necesidades de este cliente o del consumidor al cual yo voy a dirigir este producto, tengo que identificar cómo lo voy a comunicar. Entonces, basando en esas necesidades yo puedo crear un producto de calidad que supla esas necesidades y a su vez, al saber cuáles son los intereses de este consumidor, yo puedo determinar a través de qué medios voy a darle mi mensaje y qué tipo de mensaje voy a hacerle llegar. Entonces, es súper importante y principal que conozcamos las necesidades del consumidor y a qué público estoy dirigido. Con eso, nosotros definimos cómo va a ser nuestro producto, cómo le voy a dar los beneficios y a través de qué medios se los voy a comunicar. Alexandra, entonces tú me estás diciendo que para cualquier emprendimiento vamos a tener primero el conocimiento del público objetivo, del público a quien nos vamos a dirigir. No es lo mismo vender aceites y margarinas y jamón y queso que en este caso el jeans ya terminado. Correcto. O alguna bisutería, o si me quiero poner un gabinete, o un restaurante, comida, etc. O sea, las diferentes cosas que nosotros vayamos a vender o tengamos en mente poder comercializar, primero debemos identificar esa necesidad la cual mi producto puede cubrir. De esta manera podemos llegar. Y también es importante que recordemos que estamos en una era digital, ¿no? Entonces ahora todo ha evolucionado y el marketing ha cambiado también. Las formas y los medios en los cuales se comunicaban ya no son los mismos. Antes utilizábamos solo prensa, de pronto las impresiones en los diarios, en los medios. Ahora... La radio. La radio también. La radio que era el medio de comunicación más importante porque llegaba a sitios donde la prensa escrita no podía llegar, ¿no? De hecho, hay marcas que ahora utilizan mucho la radio porque ni prensa ni digital todavía llegan a estos lugares donde todavía la radio llega. Entonces, ahí hay que entender los diferentes tipos de marcas, en donde están ubicados, etc. Para poder definir el mejor medio de comunicación. Entonces, como te comentaba, en el tema digital, ahora tienes Facebook, tienes Instagram, tienes comunidades digitales a las cuales los usuarios ahora están conectados permanentemente. Entonces, son medios en los cuales ya no puedes dejar de estar porque todo el mundo en cualquier target, esto es multi-target, están desde el estrato más alto hasta el estrato más bajo. Todos tienen su perfil de Instagram, su perfil de Facebook, se enteran de noticias a través de Twitter, tienen sus perfiles en LinkedIn donde comunicas tu currículum y la información profesional, compartes temas profesionales. Entonces, tienes una diversidad de medios a los cuales puedes llegar. Y aquí es importante que se identifiquen para cuál está dirigido cada uno y si tu target está ubicado y o tu público objetivo para que puedas llegar con una comunicación eficiente. Me da mucho gusto saber que estamos con Alexandra Villavicencio. Ella es una experta en el mercadeo. Su conocimiento nos está dando luces para saber hacia dónde y de qué manera nos podemos dirigir si es que estamos con alguna necesidad de emprender un camino de comercialización. Nosotros nos vamos a despedir en este momento, pero los invitamos para que continúen en la señal de Max TV. Vamos a continuar dentro de un momento y ahí vamos a hablar de esos otros aspectos y sobre todo nos vamos a adentrar en el ambiente del marketing digital porque es lo del momento. Ah, sí, eso es lo del momento, es lo que está en boga. Entonces regresamos y esperamos su compañía. Aprender inglés es esencial para aumentar tus ingresos y éxito profesional. Consíguelo en solo 12 meses con English Discoveries, la plataforma más efectiva para aprender inglés. Integramos las tecnologías multimedia más avanzadas del mundo con un enfoque pedagógico comprobado. Cubrimos todas las competencias del lenguaje, gramática y vocabulario y lo combinamos con apoyo y seguimiento académico de las mejores universidades. Utiliza recursos automatizados de aprendizaje con reconocimiento de voz y escritura. Con English Discoveries puedes ver tu avance estadísticamente. Así te mantienes enfocado en tu objetivo y tus profesores optimizan tu aprendizaje. Millones de estudiantes a nivel mundial han disfrutado de English Discoveries. Ahora tú puedes hacerlo también. Aprovecha nuestra promoción desde 49 dólares mensuales. ¡Contáctanos hoy mismo! Llama o escribe al 593 9991 6767. Emo Pack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Venga, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. Tenemos nuestras herramientas. Y procedemos a retirar la tapa de seguridad. Ah, pero antes, sobre todo, no se olviden, cerrar la llave de paso. Una vez cerrada, podemos continuar. Procedemos a sacar el tornillo. Una vez que lo sacamos, retiramos el protector. Sacamos la tapita de seguridad. Con la llave francesa, retiramos esto. Vemos que los cauchos están gastados y por eso tenemos la pérdida de agua. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto, ahorraremos mucho plazo en nuestras reuniones de agua. Marketing o comercialización y mercadeo es el tema al cual están ustedes invitados para que nos acompañen en los próximos minutos. Estamos con Alexandra Villavicencio. Como ella, habíamos dicho, es una experta en el tema y de esa manera nosotros nos estamos instruyendo. Y ustedes también los vamos a invitar para que nos digan de qué manera nosotros podemos ayudarlos a conocer qué es exactamente esto cuando estamos iniciando un trabajo. Ya habíamos hablado de, iniciamos con lo del marketing digital. Hoy, en esta era de la comunicación digital, ¿en qué medida nos beneficiamos o cómo podemos llegar a beneficiarnos utilizando esta herramienta, Alexandra? Bueno, ahora, Mariquita, que ya tenemos, hemos evolucionado hacia la era digital, definitivamente utilizar los medios como las redes sociales es muy conveniente para cualquier tipo de negocio. Porque antes teníamos solamente la oportunidad de pautar en televisión, en prensa, con costos muy elevados. Sin embargo, ahora podemos hacerlo en el medio digital a través de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, etc. Hay también compras programáticas. ¿Esto qué significa? Que el cliente puede contratar una publicidad que vaya dirigida de acuerdo a los intereses y necesidades de su público. No vamos a decir cuál es mejor ni cuál es peor, porque me da la impresión de que cada producto podría estar dirigido a determinadas necesidades, obviamente, y a determinado público. Así es. Definitivamente no podemos decir que uno es mejor que otro, sino que cada medio se ajusta dependiendo de la necesidad del cliente. Porque yo puedo tener una necesidad de comunicar diversión, que solo es para los jóvenes y que solo puedo tenerla a través de Instagram. O también puedo tener alguna necesidad de comunicar algún producto más específico, que necesite alguna explicación más técnica, algún video, que lo puedo hacer a través de YouTube. Entonces, hay diferentes necesidades y diferentes públicos en las cuales las redes nos ayudan a estar presentes en los diferentes momentos que necesitamos para el consumidor. ¿Qué pasa cuando se trata de vender servicios? Bueno, en el tema de servicios también podemos tener, por ejemplo, servicios de hoteles, en los cuales necesitas comunicar, mostrar cómo es la habitación. La ambientación del lugar donde vas. La ambientación, el tipo de comida que tienen, y eso es muy visual. Entonces, ¿qué medio utilizas? Puedes utilizar Instagram y puedes utilizar YouTube con un video lindo del hotel. Entonces, todo se adapta, como te decía, Mariquita, a la necesidad de lo que la marca quiere comunicar. Ya sea un servicio, un producto, ya puede ser comida, cuidado personal, etc. Entonces, este tipo de cosas, nosotros tenemos que tenerlas bien claras e identificarlas para poder comunicarlas eficientemente. Oye, lo de comida es atractivo, ¿verdad? Porque visualmente ya sabemos que la comida entra primero por los ojos. Así es. Luego por los aromas, pero en el aroma ya nos quedamos limitados. Correcto, sí. Definitivamente lo que más te llama la atención cuando tú estás en alguna red social y ves un plato delicioso, ya quieres llamar por teléfono. Incluso, de hecho, y muy buena tu pregunta, porque en el tema de comidas, y bueno, y a nivel general, te ayudan las opciones que te ponen en los medios digitales. Por ejemplo, tú pones que hay una pizza riquísima y la ves, entonces puedes tener un botón que al aplastar puedas llamar para que te den el producto, para que te lo lleven a tu casa. Entonces, eso lo hace un medio digital. Esos son los servicios adicionales del medio digital. Exactamente. Tú puedes poner botones para llamada, botones para contactos. Es más, en el tema de bienes raíces también, cuando ofreces un departamento, lo he visto muchísimo, le das clic, pones tus datos. Te obligan a que pongas tus datos, obviamente, para tener la base de datos y después llamarte. O si no, tú pones tus datos y hay un botón donde tú puedes llamar a tener más información. Entonces, la era digital nos ha ayudado muchísimo en esta evolución. Es un medio que, la parte digital es un medio que no es muy costoso y si lo sabes aprovechar bien, puedes tener muchos réditos, ¿no? ¿Te ha tocado que te encuentras con clientes que tienen un poco de resistencia a la época digital? Por supuesto, hay de todo. En las diferentes marcas puedes tener clientes, el cliente que está más conectado, que está presente en todas las redes, como el cliente que tiene su teléfono todavía básico, que no tiene ni siquiera internet. En algún pueblito puedes tener algún cliente que ni siquiera tiene teléfono o le da miedo tener un mail. Porque las empresas, ahora como han evolucionado mucho, muchas empresas tienen planes de fidelización en los cuales necesitas que el cliente dé sus datos, de su teléfono, de su celular y de su mail. Entonces, cuando le pides ya en el contacto del cliente directo y el cliente te dice, no, sabes qué, no tengo. ¿O qué es eso? O te dictan mal el mail o se inventan. Entonces, sí, hay de todo. Alexandra, tú trabajas en una empresa de salud, en una empresa que nos está permitiendo, me parece, darnos cuenta que la situación es totalmente distinta. Yo voy a comprar, y perdón que lo ponga en primera persona, pero yo creo que a todos nos pasa. Vamos a comprar un medicamento y resulta que en el camino nos encontramos la carterita para los maquillajes, el estuche para los lentes, shampoo, perfumes y ya no es una farmacia solamente. Es que una gran tienda. Así es, ahora las farmacias también ya no es lo mismo de hace 20, 30 años atrás, ¿no? Ahora tú encuentras formatos autoservicios, formatos de farmacias en los cuales ahora no solo encuentras tus medicinas, sino también encuentras variedad de productos como cuidado personal. Encuentras desde un shampoo, un jabón, hasta una pasta dental, incluso un papel higiénico, también un snack. Entonces, todo ha ido evolucionando, como hablábamos en el inicio, bebidas también. Bebidas gaseosas y riquitas, dispuestas para bebirlas. Todo evoluciona de acuerdo a las necesidades del consumidor. Entonces, el cliente es quien también nos da este input y con las investigaciones de mercado también podemos identificar la necesidad del cliente y dónde tenemos oportunidades. Entonces, estas oportunidades tratamos de cubrirlas, principalmente entendiendo en qué lugares tenemos que estar para llegar más de cerca hacia el consumidor y que él pueda tener las oportunidades y la accesibilidad no solo a medicinas, sino también a otro tipo de productos como cuidado personal y higiene. ¿Ustedes también tienen promociones? Sí, nosotros también tenemos promociones. ¿Cómo fidelizan a su cliente? ¿Cómo lo atrapan? ¿Cómo lo enamoran? ¿Cómo lo conquistan? Sí, mira, en Farmacias Cruz Azul, que es la cadena de farmacias en la que trabajo, nosotros hemos creado planes de fidelización en el cual el cliente se inscribe gratuitamente y solamente debe darnos sus datos, su cédula, sus números de contacto y su email para nosotros poder comunicarle constantemente esas promociones. Parte de estos programas de fidelización... ¿Y cómo se lo comunican? ...vía mail, vía teléfono o vía SMS. ¿Y tenemos ahorros cuando somos clientes? Así es, por ejemplo, tenemos para las madres en el plan mamá, madres hasta tres, con niños de hasta tres años de edad, pueden tener descuentos adicionales en estos productos para ella y para su bebé. Y también tenemos el plan de óseos programada para aquellos clientes que sufren de alguna patología o enfermedad, como diabetes, hipertensión, donde le damos bonificaciones por sus compras acumuladas. Y justamente en este mes de agosto tenemos la temporada de más ahorro, con descuentos en más de 3.000 productos del 20 al 50%, incluyendo medicinas. Hasta el 50%, incluyendo medicinas. Correcto. Interesante. Yo creo que nos vamos a quedar gratamente con esta información y vamos a decirle gracias a Alexandra Villavicencio por darnos este panorama distinto que es el que necesitábamos conocer precisamente ahora en este tiempo de la era digital. Gracias Alexandra por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Mariquita. Gracias a ustedes por su sintonía, gracias a ustedes por su fidelidad. Queremos invitarlos para que nos acompañen en el próximo programa, la siguiente semana. Esto fue Hablemos de. Gracias. 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 Gracias.